¡Wa! ¿Qué onda mis troles? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de su troll favorito, el Grumpy. ¿Quién más les trae aquí la opinión sensual más desnuda del YouTube, mis troles? Pues nada más este campeón que ustedes aman, adoran y si me pudieran oler, mis troles, serían adictos a mí. Pero bueno, mis troles, ¿cómo les ven su día de hoy? No olviden que hoy es juevesito, hoy hay macanazo a las 10 de la noche en el canal del Buen Ni Mata. Así que pónganse las pilas, vayan a comprar las caguamas con tiempo para que no les agarre la lluvia. Preparen ahí a la novia, que es una buena cita ahorita en pandemia, invitarla a ver el macanazo y ponerse perversos. Pero bueno, mis troles, hoy en la opinión sabrosonga del día, pues tenemos acá al Cotonhead declarando que no tiene pudor en que si Ana Gabriela Guevara tiene ahí sus problemas con la ley. Y pues si esto es culpable, pues que le pase a la ley, mis troles. Ahorita platicamos de ella, la ex velocista, mis troles. Tiene su carrera más salvaje contra la ley. No sabemos, mis troles, si va a salir culpable, pero bueno. Y de este lado, Facebook. Facebook ahora sí que se pronuncia acerca de que va a combatir las fake news en el momento de las elecciones, mis troles. Al parecer va a ir a hacer una mención de la persona que paute a paute, significa pues ahí meterle dinerito a las publicaciones para que lleguen a más gente. Y pues van a etiquetar ahí a quien sea responsable de esa inyección de dinero, mis troles. Aunque pues seguramente van a encontrar la forma ahí de violarla a los de la derecha. Y por acá tenemos Megacable, mis troles. ¿Por qué Megacable aquí? Y pues es por esto de que estos medios que tienen el poder de abusar de su propagación y de la amplia gama de gente a la que le llegan. Pues para dar sus noticias en contra del gobierno, mis troles. Y es momento de exponerlos. Pero bueno, ahorita les platico de eso. Vamos empezando con la opinión del día de hoy, mis troles. En donde nuestro Cotton Head se pronuncia diciendo que no va a ser tapadera de nadie. Esto obviamente refiriéndose a su conferencia matutina en Sonora, declarando acerca de que estaría de acuerdo de castigar a Ana Gabriela Guevara en caso de resultar culpable. En el proceso que dictamina su culpabilidad en esta ahora sí que denuncia que hay contra ella, mis troles. La directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, o sea Ana Gabriela Guevara, tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República por asociación delictuosa, cohecho, simulación de licitaciones y falsificación de documentos, mis troles. La denuncia fue presentada por la empresa Cocinas Industriales. Esto de acuerdo con los denunciantes, distintos funcionarios de la CONADE condicionaron la licitación de un contrato por 16 millones de pesos a cambio de 2.5 millones, troles, que estarían destinados a la red de personajes involucrados. La FGR recibió la acusación después de que la Fiscalía del Estado de Veracruz pasara más de un mes sin atender la denuncia, mis troles. Esto pues ya después de varios meses sin pagar los servicios para que contrataron a la empresa. Los funcionarios mencionados en la denuncia exigieron su parte del acuerdo, mis troles. Cocinas Industriales se declaró incapaz de pagar mientras la CONADE no se hiciera responsable de su gasto. De acuerdo con la empresa, accedió a pagar los 2 millones. Fue enviado para recoger el efectivo y llevarlo a la directora de la dependencia, pero desapareció tras la entrega. Los directivos de Cocinas Industriales son sospechosos de su ausencia porque su despacho fue el último lugar en donde alguien vio a estas personas. Guevara fue designada en la dirección de la CONADE por Cotton Head. El mandatario dijo que él no sería tapadera de nadie y que la investigación determinará si la funcionaria es culpable de la extorsión. Expresó que de ser así, debería de ser castigada conforme a la ley. No es la primera vez que la Guevara está involucrada en alguna acusación relacionada con su trabajo en la función pública, mis troles. Cuando asumió la dirección de la CONADE, la secretaria de Seguridad Pública que administra la dependencia, cambió los estatutos de la comisión para que ella pudiera dirigirla. Anteriormente estaba establecido que la cabeza del organismo debía tener una licenciatura y Guevara estudió hasta la preparatoria, mis troles. Es por esto que hubo ahí gran drama y gran controversia acerca de esto, mis troles. La CONADE también está acusada de desviar dinero del fideicomiso para el alto rendimiento. Pues ahora sí que la función pública está investigando a la velocista y su dependencia por estas irregularidades patrimoniales, mis troles. La estimación de la AFP sospecha el desvío de 12 millones de pesos por parte del organismo deportivo. Y esto pues es cierto, mis troles. Ahora sí que, aunque sea una velocista, que exmedallista y la madre, pues si es culpable y tiene sus bolsillos llenos de algunos pesos corruptos, pues va a tener que ir al bote, mis troles. Y esto va para todos, ahora sí que actúen de la misma manera. Debería de ser hasta ejemplar, pero troles recordemos que, pues si esto pasa, ¡Uy! Los de la derecha no van a dejar de estar ahí aventándole pasteles a Cottonhead, porque ya saben que les encanta hacer gritadera de cualquier cosa que ellos creen importante para México, mis troles. Aunque la verdad es que casi siempre estos molleras humidas no van más allá de lo que ven en su nariz. Pero bueno, mis troles, ahora platicando un poco acerca de esto de Facebook, pues se prepara para combatir las fake news y las campañas sucias en el proceso electoral 2021. Esto pues lo celebró el Cottonhead. A medida que se acercan las elecciones federales, las redes sociales son más importantes en cada día, mis troles, ya que hay cada vez más formas de llegar a la gente y que la gente consume todo ese tipo de medios, mis troles. Ahora tocó el turno de Facebook, donde se pondrá a prueba una serie de protocolos que pretenden transparentar la contratación de propaganda de los partidos políticos o protagonistas de loconicidios como el objetivo de impedir las campañas sucias, mis troles. El medio que sacó esta publicación informó que como parte del plan de blindaje alrededor de las campañas sucias se precisará el origen de todas las publicidades, mis troles. O sea, van a etiquetar ahí básicamente a la persona que haya hecho esta aportación económica hacia esa publicación. Querrá decir que, pues, al menos, aunque se escondan bajo el nombre de Pedrito Sánchez, pues van a poder tener un enlace hacia ellos que los vincule a una cuenta de IP, a una, este, o de estas agencias que se dedican a, ahora sí que a patrocinar este tipo de publicidades y de políticos y pues les va a caer más la voladora, porque de alguna manera vamos a saber, pues, este, de quién están, a quién le están aportando tanta lana, mis troles. Entre las herramientas que podrán la prueba se destaca un método para evitar las noticias falsas que de acuerdo con, este, los informes a través de un equipo de verificadores internacionales la red social buscará bloquear aquella información incorrecta con potencial de influir en las decisiones electorales, mis troles. Otra de sus medidas que revelaron será mostrar el nombre del responsable tras el pago del anuncio. Esto para, ahora sí que para tener una liga, como les digo, ahí directito hacia esa persona y pues, aunque va a terminar siendo un perfil, este, falso o creado para, para este fin, pues les digo, vamos a tener ya un enlace directo. Además, la red social prepara un archivo en el que todos los anuncios podrán almacenarse para un, para su consulta hasta un periodo de siete días. Esto, pues, podrá permitir que la información se verifique de inmediato, mis troles. Todas las medidas anteriores también serán implementadas en las redes sociales propiedad de la misma compañía como Instagram y WhatsApp. En caso de no cumplimentar con esta totalidad dichos procesos, podrían incluso ser borrados, o sea, se darían en reserva ahí de borrarle su publicación, mis troles. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que este sistema va a ser suficiente para poder frenar el ataque de fake news que se va a venir? Porque estas empresas falsas, están bien chistosas, mis troles. Por ahí hay videos, reportajes de cómo funcionan estas granjas de bots, mis troles, que, pues, propagan fake news y que hacen tendencia en un instante lo que ellos básicamente quieran. Y funcionan en un cuartito, tienen ahí, este, a siete weys con computadoras, mis troles, y celulares y un montón de cuentas. Y de ahí, mero, pum, le hacen tendencia, este, algún cotorreo, algún sistema. Está bien fácil, chéquenlo ahí, búsquenlo. Por ahí encuentran el video en donde un gordito ahí les dice cómo tiene un buen de oficinas, ¿sabes? Tener como hasta doce nombres de dinero, han de mover un cerdadero de dinero, mis troles. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan de estas medidas que va a tomar Facebook? Y bueno, ahora sí, del lado de Megacable, mis troles, pues, ¿por qué les traigo a esta empresa chotorrera por aquí, mis troles? Porque ellos, este, son este sistema de telecomunicaciones en donde proveen servicios de, pues, de televisión, internet, telefonía, este, por ahí hasta paquetes de celulares tienen, mis troles. Y pues es, al menos en el estado en donde yo estoy, mis troles, uno de los mayores, este, propagadores de, pues, de incertidumbre acerca del movimiento de la 4T, de Cotton Head, y siempre ponen en duda lo que está sucediendo en el país con la excusa de la opinión. Programas como estos de 100 palabras siempre hacen justificar ahí las acciones que están ahorita, este, moviéndose en el gobierno a comparación incluso de las acciones de Peña Nieto, mis troles. Y quisiera que ustedes me compartieran en su estado cuáles son los, ahora sí, que los medios estos que, que, pues, suenan de importancia, que no son nada así, que dijiste, ay, nada más están en Facebook o algo así, que digas, ay, no, no manches, o sea, se ve claramente el blanco político aquí, este, armado. Porque estas personas no tienen ningún perdón, mis troles. Salen a decir que 100 palabras, y en esas 100 palabras yo creo que las 80 son en contra de AMLO, mis troles. Bueno, estoy exagerando, pero la neta es que sí se ve el completo movimiento de ahí. Además, recordemos que estoy yo en un estado en donde Alfaro es el que reina, mis troles, y los medios de comunicación son, miren, cachín, 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 bien beneficiados por el Peloy. Así que, bueno, ¿ustedes qué piensan? Vamos ahí en los comentarios, no dejen de poner a quiénes, este, quiénes en su estado, en, 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 este, son, pues, los que ahí propagan la incertidumbre, que andan propagando, este, que, que las marchas del AMLO y demás, para que, pues, los expongamos porque se merecen ir a la calle estos puercos. Pero bueno, por el momento, troles, eso es todo por este video. No olviden dejar su me gusteada, su comentada y su compartida, porque cada vez somos más. No olviden que hoy a las 10 de la noche hay macanazo en vivo, para que se pongan sabrosongos, lleguen ahí con su morrita, o si están solteros, no importa, con su caguamita, que el porrongo, que, que lo que quieran, chavos. Ya saben que ahí es para cotorrear sabroso de, de lo que pase del día, mis troles. Y también mañana no se pierdan nuestra participación en Sin Censura, que va a estar chidondonga. Así que nos vemos en la próxima, troles. ¡Waah!